¿Hay un lugar en el que no me sienta como turista, sino como una invitada, bienvenida en casa de buenos amigos? ¿Un lugar que me entienda tal y como soy y que me despierte deseos desconocidos? ¿Un lugar que no quiera dejar que me vuelva adicta? Durante los últimos años, amigos y yo nos hemos hecho esa misma pregunta. Y cuanto más dejaba de pensar sobre un hotel clásico, más me acercaba a la respuesta. Nuestra respuesta, nuestra visión es el Bohemia. El Bohemia es una forma de vivir en la que la variedad y la individualidad crean un espacio que el cliente poseerá desde el primer momento. El diseño de alta calidad y el personal del Bohemia crean un entorno totalmente personal y privado en el que todo el anhelo del cliente de disfrutar es complacido. El Bohemia es un lugar que pertenece al cliente. Rembad Euling es un viajero que ha conseguido convertir su pasión por el viaje en su profesión. En los muchos años que lleva dedicando exitosamente al turismo, ha visitado numerosos hoteles. Todas esas experiencias las ha plasmado en el Bohemia. El diseño del Bohemia fue realizado por la arquitecta renombrada suiza Pia Schmidt. El foco de su trabajo creador se sitúa hace muchos años en la hotelería. La idea de mi diseño para el Hotel Bohemia es crear una estructura clara para clientes individualistas. El trabajo planificador se basó en imaginarse al hotel junto con las personas y no solo de forma subordinada al diseño. Esto significa que he planeado para las personas, no solo para el diseño. En el diseño he puesto mucha importancia en crear un lujo inteligente. La forma en que está construido, la forma en que está gestionado, su filosofía, debe marcar tendencias nuevas. Con más de 20 años de experiencia en la hotelería de lujo internacional, Robert Heitzig es el director ideal para el Bohemia. Su visión atemporal de servicio excelente y la cercanía auténtica al cliente le proporcionan un estilo muy personal a la casa. Cuando Remberg me comentó este proyecto, estuve entusiasmado al instante. La idea de Bohemia consta de tres zonas centrales. Es el hotel, luego el restaurante 360 grados en la última planta, con sus espectaculares vistas al mar. Es el spa tailandés, el Siam Spa, que ofrece métodos de tratamiento tradicionales tailandeses. Con el Bohemia y sus tres elementos, invitaremos a todos, no solo clientes del hotel, sino también las personas que viven en la isla, los residentes, para celebrar, beber, comer y disfrutar juntos. Ofrecemos un servicio relajado, cálido y amistoso que viene de corazón. El cliente se sentirá como en casa de sus amigos. Inauguraremos el Bohemia en la primavera del 2011. En nuestra página web podrá observar nuestro progreso. Nos alegraremos de poder darles la bienvenida en el círculo de amigos del Bohemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!